hola amigos de la revista de preferencia pues estamos aquí en un gran evento con grupo universal y bueno pues qué mejor vamos a platicar aquí con Quintín de la marca Bosch hola Quintín cómo estás hola bienvenidos bienvenidos aquí nosotros somos Bosch la división de home comfort nos especializamos a tres negocios todo lo que es calentamiento de agua desde la parte residencial comercial e industrial aquí como pueden ver tenemos toda la parte de calentadores residenciales que bueno el evento es un poquito más de eventos residuos de productos residenciales y bueno aquí tenemos nuestro calentador estrella este calentador sea balance es el único calentador instantáneo en el mercado o sea que ofrece todas las ventajas todas las bondades de los calentadores instantáneos que arranca en absolutamente cualquier caso en donde lo pongas y les va a ofrecer todas las ventajas de agua ilimitada ahorro como de hasta 80% y bueno varias cositas más pequeño bonito compacto la marca la marca en sí es es una marca alemana todos nuestros productos tienen muy muy buena tecnología mucha innovación mucho desarrollo fácil podemos decir sin sin temor a dudas de que tiene la mayor durabilidad del mercado en lo que es la sección de calentadores y bueno pueden encontrar nuestros productos prácticamente a nivel nacional en muchas cadenas tanto en nivel retail como en canal tradicional y también en ecommerce este producto se maneja muy fácil también es de los más sencillos de utilizar tiene sólo una perilla pero la perilla es temperatura hay muchos otros equipos que la perilla es como si fuera una estufa no este producto se le llama termostático o modulante tú lo que pones aquí es la temperatura a la que quieres que salga el agua y el equipo sólo va a modular su tamaño de flama para entregarte esa temperatura síguenos para saber y conocer más de la tecnología de voz y bueno ya aquí quintín nos hizo el gran favor de platicarnos de el nuevo calentador de voz gracias gracias a la próxima hasta pronto